El arte, la pasión por la música, carece de fronteras y nacionalidades. Tobias Meinhardt, un músico alemán que vive en Nueva York, y su grupo Berlin People, tocan jazz con el guitarrista Ramiro Lassi-Reggie. Tenemos un músico invitado, Ramiro, un guitarrista ecuatoriano que vivió en Nueva York y Berlín. Allí lo conocí e hicimos el primer contacto. Ramiro Lassi-Reggie es parte del proyecto musical Berlin People, y tiene también un grupo nacional, Pie sobre la Tierra, que toca jazz ecuatoriano. Él es uno de los pioneros de esta innovadora fusión. Nosotros tratamos de impulsar eso al tratar de mezclar el jazz con la música ecuatoriana y sudamericana también.